Hola chicos, somos Gina e Inés y os vamos a enseñar el top 3 de ejercicios para glúteo que podéis incluir en vuestras rutinas. El tercer ejercicio sería un hip thrust que lo podemos hacer sin peso o con peso, Gina lo va a hacer sin peso y luego lo vamos a hacer con peso para que podáis ver la diferencia. Podéis usar cualquier tipo de banco, nosotros hemos usado una silla que era lo que más a mano teníamos por si queréis hacer la rutina en casa, pero en los gimnasios siempre hay bancos especiales para estos ejercicios. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, nos podéis seguir en nuestros instagrams 513 y jean fg2 y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.